Yo me siento muy contenta, estoy muy feliz, muy por encima de mis chismes. ¿Y por qué crees tú que esta persona esté así contigo? No tengo la menor idea, lo único que te puede sacar de tu duda es preguntarle a ella. Oye, ahorita inclusive Cintia hace unos pocos días, nos comentaba que ahora ya eres la Alfredo Arame en Mocas. ¿Qué te puedo decir yo? ¿Tú qué puedes responder? No sé, no tengo nada que responder. Pregúntale a ella por qué lo dice. ¿Pero todo es parte del reality show o si está traspasando a la vida? ¿Cuál todo, mi amor? ¿Tú esta polémica generada por Cintia y usted? No, pues en el show, pues no, yo creo que es real todo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ves? Pero es que sí se han dicho todas muy fuertes, ¿sí? Bueno, pues así están las situaciones de los realities ahora. ¿Hace poco mencionaron a su mamá? No, no voy a entrar en esto. Eso se queda en el show. Entonces, ¿quién quiera oír eso? Que prenda la tele y que vea secretos de villanas. Pero, ¿entonces en dónde está esta línea de que si se habla de algo en un reality show, que es reality, y luego la prensa no pueda cuestionar o la gente no quiera saber más allá de lo que ustedes mismos declaran? Yo no voy a darles carne. ¿Quieres saber qué pasa en el show? Prende la tele. Y ahí lo ves. Precisamente por lo que hemos visto en el show es que estamos preguntando por qué esta situación. ¿Entre ustedes? No sé, ¿entre quién? ¿Entre Cintia? No, mi amor. Yo estoy más allá del bien y del mal. Yo no tengo ningún problema. ¿Le gustaría...? Y de mí siempre hablan. Los perros ladran. ¿Le gustaría trabajar en otra entrega de este reality con Cintia? A mí me gustaría trabajar. Yo tengo compañeras talentosas, cariñosas y la paso muy bien. Nos llevan a lugares espectaculares. ¿No habría problema si vuelven a estar en el mismo proyecto? Yo no tengo ningún problema, mi amor. ¿Me has visto a mí con problemas? No, yo no tengo ningún problema. El problema lo tienen conmigo. ¿Con quién te gustaría trabajar, Laurita? No, pues es que yo creo que están muy bien las que están, ¿no? Ay, la Gabi es un encanto. La Chacchiote es otro encanto. La pasamos muy bien. Nos divertimos. Oye, Laura, justo en este evento se encuentra también José Joel. Acabamos de platicar con él y dice que en su momento cuando estuvo la obra de Amar y Querer hubo mucha gente que no tenía que haber estado porque convirtieron la obra en un circo, incluyéndote a ti. También pagó. Sí, eso dice él. ¿Qué te puedo yo decir? Lo bueno es que después de un año que quería volver a levantar el telón, me tuvo que pagar. Entonces sí te pagó después de un año. ¿Qué dije? Sí te pagó después de un año. ¿Qué dije? Me pagó. Y entonces ya después de que me pagó pudo levantar telón. ¿Tú crees que esta nueva reposición de Amar y Querer pudiera tener éxito, Laura? Porque Alejandra Ábalos dice que el éxito era José José porque la gente lo quería ver a él. José José Divino, trabajar al lado de José José en el Teatro Blanquita para mí fue maravilloso. Y ver a todo ese público del Teatro Blanquita cantar con él, ¡guau! Oiga señora, hace poco estuvimos en un evento con usted, con Norma Lazareno, y vio usted... ¿Antier, no? Sí, antier, el domingo sí. Y le dijo a la reportera de Gustavo Adolfo Infante que ella no le daría ninguna declaración. Ayer ya salió a decir Gustavo Adolfo que él sabe muchas cosas de usted y que si la sigue provocando la va a sacar. Que la saque, mi amor. No, no tengo nada que decirle, mi amor. Los perros ladran. ¿Le pondría una... Mi amor, qué flojera. Estoy muy feliz en mi vida. Estoy haciendo muchas cosas lindas de mi vida. No me voy a atorar en los... Yo me atoro en los ganchos que quiero. ¿Al paso de los días ya logro tener comunicación con las hijas de Ernestina, con sus hermanas? Lograr es intentar, ¿no? Y yo creo que lo último que dije en referencia a ese tema es... A no respuesta, no insistencia. ¿El resultado quedó así como el último mensaje que me ocurre? Creo que está muy claro, ¿no? Gracias, mi amor. ¿Cómo vas a despejar estas fechas? Ay, con mis tesoros, con mis amores. Nos vamos a la playa, vamos a cenar, a comer, a estar juntos, a platicar. ¿De por dónde vas a comer? Ay, claro, mi reina santa. Siempre la recuerdo. Siempre, todos los días hablo de ella. Oye, Laura, y ahora en los rosarios que le rezas a Doña Eva, diariamente has incluido a Doña Silvia Pinal, que sabemos que era también un afecto muy grande para ti. Claro que sí, esta Silvia Pinal está incluida en mi rosario. ¿Debas a trabajar con ella? Ay, claro, muchísimas veces. Hicimos un espectáculo con parte de la obra de Jaime Sabines, el poeta chiapaneco, un programa que hizo y que inventó y que organizó y que dirigió, Roberto D'Amico. Entonces, con este espectáculo estuvimos en el Teatro de la Ciudad y además estuvimos en el Teatro Poliforum e hicimos gira. Tuve el placer de compartir y convivir con ella. ¿Tienes algún alento para que recuerdes ahorita? Era una divina, hombre, era un encanto. Y además nos veíamos en los desayunos, comidas, cenas, cócteles y ambigús, porque ella no se perdía nada, ninguna invitación. ¿Algo especial que admirar de ella? Todo, todo, una gran estrella, caray, qué maravilla, qué te pasa. Si la tienes cuenta en la portada de criaturas en frente, ¿qué le dirías? Ay, que la quiero, que la quiero, que es una reina, que la admiro. Gracias. Gracias. Gracias.